Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 29 de marzo de 2016 en Colombia. Muy interesante publicación de FEDESARROYO mostrando índice de confianza industrial en máximos desde febrero del 2011, es decir, máximos de cinco años. Y también el índice de la confianza de los comerciales repuntando un poco más de cinco unidades, casi seis, ubicándose en 25.4. Es decir, ambos índices de confianza son positivos. Estamos esperando tal vez algo de afectación en el de comercio, pero avance en el de industria y lo que tuvimos fue ambos en crecimiento. Igualmente, FEDESARROYO oficializó su revisión de crecimiento del año 2016, pasándola del 2.7 al 2.5. Recuerden que hace un mes hicimos el mismo movimiento en GCC. Con relación a la expectativa de inflación, FEDESARROYO confirmó el 5.5%, nosotros estamos al 5.6. Y en déficit fiscal, interesante en análisis que hace FEDESARROYO, haciendo un pronóstico de que superaría la meta que tiene el gobierno del 3.6%, diciendo o afirmando que el déficit de este año sería de cuatro puntos del PIB. Por otro lado, en datos macroeconómicos, el DANE publicó resultados de precios de vivienda nueva del año 2015, con un crecimiento del 6.89%, un avance positivo. Sin embargo, se observa esa aceleración frente al año 2014, cuando precios de vivienda habían aumentado casi el 9.5%. Con esto, se está observando algo de moderación en esta dinámica, pero todavía no tenemos un escenario complejo o, digamos, de preocupación con relación al tema inmobiliario. En temas corporativos, el día de ayer, la Asamblea de Cementos Argos confirmó la designación del señor Juan Esteban Calle como su nuevo presidente. Recuerden que el presidente de Cementos Argos, que era el doctor Jorge Mario Velásquez, pasó a ser ahora el presidente del Grupo Argos. Y en el lado de calificaciones crediticias, dos anuncios muy importantes. El primero de ellos, con relación a Pacific Royales, confirmando lo que hayamos mencionado en reiteradas ocasiones en los últimos trimestres. Y después, la difícil situación por la que atravesa esta compañía, ya Fitch Ratings decidió asignar una calificación de default restrictivo. Es decir, en algunos compromisos que tiene la compañía hay incumplimiento. Y por otro lado, con relación a Avianca, Fitch decidió reducir la calificación internacional en dos niveles, desde el W- al W. Más adelante vamos a ver las justificaciones un poco amplias, o sea, un poco más extensamente, pero básicamente lo que observa aquí la compañía es un incremento importante del apalancamiento por encima de lo esperado. Con relación a temas corporativos, también el día de ayer Ecopetrol publicó a través de información relevante que inició un proceso para reclamar, o con una pretensión inicial de dos billones de dólares de reclamación, al contratista que lideró la renovación de la refinería de Cartagena. Esto lo realizará un tribunal de arbitramiento bajo la regulación de la Cámara Internacional de Comercio. Y en temas corporativos también, desde el lado positivo, y tiene impactos desde el lado macroeconómico también, se anunció el reinicio de operaciones de la unidad 2 de Flores 4, con lo que se aportaría 230 megavatios al sistema interconectado nacional. Y pues el mercado ya está especulando que probablemente con esta reincorporación y otras que se han venido realizando en el tema térmico, en conjunto con los ahorros de energía y con un nivel de embalses que, aunque bajo desde el punto de vista histórico, sería suficiente para soportar los siguientes cinco semanas, que son en teoría las últimas semanas fuertes del fenómeno del niño, se podría evitar el escenario de racionamiento, pero esto está siendo estudiado en este momento por XM. Recuerden que aquí se me había recomendado hace algunas semanas iniciar el proceso de racionamiento, el gobierno no quiso para ver cómo evolucionaban estas variables, y aparentemente en este momento se estaría dando, digamos, una victoria del gobierno en este frente, aunque todavía tenemos alto riesgo. Continuamos en el tema América Latina con lo de Brasil. Hoy sería el anuncio del Partido Movimiento Democrático de Brasil, que es el mayor partido de Brasil actualmente y que está en la coalición del gobierno. Hoy podría anunciar que se aleja de esa coalición. Ayer, uno de los líderes de este movimiento, que era el ministro de Turismo del gobierno de Dilma Rousseff, decidió renunciar a esta designación y empieza el mercado a presentar, o más bien a entender este alejamiento como el preludio a la decisión que hoy tomará este partido. Otros partidos minoritarios también han anunciado la decisión de alejarse de la coalición de gobierno, lo que le dificultaría a Dilma Rousseff tener suficiente apoyo en el Parlamento para evitar el proceso de remoción. Recuerden que actualmente hay una comisión de la Cámara de Representantes haciendo el análisis para evaluar si hay suficiente información para que la Cámara vote en la plenaria si apoya o no esta investigación. Posteriormente vendrá el Senado y en caso de que esta instancia sea la que se llegue, la presidenta de Brasil sería removida temporalmente mientras el Senado hace la investigación. También el Senado tiene que hacer una votación en plenaria donde dos terceras partes tienen que apoyar la remoción y solamente una vez esto sea así, el vicepresidente de Brasil tomaría, digamos, el mando del gobierno. Bueno, es posible que el presidente de Brasil, que es del partido Movimiento Democrático, también tenga más adelante algún proceso de remoción, pues como ustedes bien saben, han estado apoyando o han estado muy cerca al partido de los trabajadores y en ese caso en que también el vicepresidente sea removido sería el presidente de la Cámara de Representantes el que asuma la dirección del gobierno en Brasil y tendría en teoría que convocar elecciones al cabo de 90 días. Eso es un proceso importante, hay que estarle haciendo seguimiento, entonces interesante hoy ver y confirmar si el partido Movimiento Democrático de Brasil se aparta o no de la coalición de gobierno. Y por otro lado, el expresidente de Brasil, el señor Lula, manifestó que se debe hacer reducción de impuestos para impulsar el crecimiento. Mientras tanto, está a la espera de que el día de mañana el Tribunal Federal Supremo sesione y decida si mantiene o no la suspensión que existe sobre la designación de Lula como secretario del gabinete de Dilma Rousseff. En América Latina, solamente una información adicional del Banco Central de Chile en el que redujo el rango esperado de crecimiento para este año de la economía chilena. El rango previo estaba entre el 2 y el 3 por ciento y el nuevo rango fue ajustado muy fuerte a la baja del 1,25 al 2,25 por ciento. Recuerden que actualmente el gobierno tiene una expectativa de crecimiento del 2 por ciento. Y en Asia, interesante ver lo que sucede en Japón con relación a la aprobación del presupuesto del año 2016, un presupuesto récord. Sin embargo, a pesar del monto, se está especulando que hacia finales de mayo el primer ministro Shinzo Abe podría anunciar un nuevo plan de gasto adicional, equivalente a un 10 por ciento del presupuesto aprobado el día de hoy. Y en los datos positivos de Japón, se tiene una aceleración del gasto de los hogares, pero hay algunos indicadores que preocupan. A pesar de que la tasa de desempleo está en mínimos históricos, el crecimiento salarial se ha desacelerado. Y ustedes saben que las exportaciones de Japón se han visto afectadas por la dinámica internacional, por lo que el tema interno es, digamos, muy sensible. En las expectativas de datos para el día de hoy, en los Estados Unidos, tenemos publicación del confianza de consumidor, que ha estado relativamente fuerte en los últimos meses. Pasaría de niveles del 92.2 al 94. También, pues, ya el mercado se prepararía para el día de mañana a los datos de generación de empleo, que es un indicador privado. Y el día viernes, como manifestamos, lo importante sería el dato de generación oficial de empleo, que está cerca de los 200 mil puestos de trabajo. Con relación a Colombia, pues, ya se publicaron los indicadores de confianza. Nos sorprendió el dato de confianza de los comerciantes al alza también. El de la industria estuvo, digamos, en tendencia, en línea con lo esperado. Y esta semana se espera también datos de desempleo, algo que se deterioró fuertemente en enero. Esperamos algo de reversión en febrero. Pues, eso es algo que ocurre normalmente. Con relación a la dinámica de los mercados accionarios, hoy amanecemos en Europa con una dinámica mixta, hacia predominantemente negativa y futuros de Estados Unidos en tendencia a la baja. Algunos analistas consideran que las declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal puede estar hoy alejando transitoriamente a los inversionistas. Desde nuestro punto de vista, no creemos que las declaraciones de Janet Yellen sean tan importantes en esta ocasión. Pues, solo hace dos semanas habló de manera amplia sobre las razones que había tenido la entidad para mantener la tasa de interés inalterada y para revisar a la baja las expectativas de incremento de tasas en el año 2016, 2017 y 2018. Por lo tanto, creemos que hay una sobreexageración. Más bien, creemos que hay un reacomodamiento del mercado para resaltar si la caída del mercado chino, 1.3%, no es moderada como el resto de descensos de los otros mercados que han abierto el día de hoy y los futuros de Estados Unidos, impulsado en el mercado chino el descenso, motivado básicamente por sectores de consumo discrecional, tema de tecnología, esparcimiento e información. Entonces, la dinámica del día de hoy no es muy positiva, de hecho se ve un poquito más consolidada la baja que el día de ayer y, pues, como ustedes van a ver más adelante, en América Latina hubo una divergencia interesante. Brasil, probablemente por esas expectativas de remoción de Dilma Rousseff, tuvo un repunte, mientras que el resto de países con mercados relativamente dinámicos como son Chile, Perú y Colombia, tuvieron importantes reducciones en sus precios. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Sí, estamos viendo entonces nuevamente esta mañana un ataque en el índice estándar Ampulsa, la zona de los 2,000 puntos. Lo estamos monitoreando muy de cerca porque después de esa fuerte valorización que observamos en los mercados accionarios durante este primer trimestre, estamos, recuerden ustedes, muy pendientes de lo que es la zona de toma de utilidades. Aquí viene importante observar cómo nuestro índice Colcap se sale de ese canal alcista que estábamos monitoreando en el largo plazo. El índice RCI también muestra una divergencia contra el precio. Y aquí lo más interesante es monitorear, o lo más importante, monitorear esta zona de 1,290 puntos. Si llega a presentarse una potencial ruptura de esta zona, sí es lo más recomendable es acabar de tomar utilidades para los que vienen con posiciones largas todavía, de las pocas recomendaciones que mantenemos en compra. Y también por este momento, entonces, de congestión, y obviamente hasta que se defina una nueva tendencia, recomendamos no tomar posiciones largas por ahora. El día de ayer, la acción que más se valorizó, o una de las pocas que se valorizó, de hecho, solamente tres acciones del índice Colcap presentaron variaciones positivas, fue almacenes éxito. Les recuerdo que ayer habíamos observado cómo esta acción estaba dentro de este canal de largo plazo, y acá simplemente está testeando esta zona de 14,000 puntos. Una zona de soporte podría ser relevante, sin embargo, aquí, pues también vale la pena recordarles que vale más, y en este momento es más importante lo que pase con todo el mercado de manera estructural, y no puntualmente lo que pase con esta acción. Entonces, tener también mucha cautela, si llega a presentarse alguna ruptura de esta zona, pues también es mejor esperar unos mejores niveles de reingreso. En el lado negativo, la acción de Ecopetrol, una caída del 3.73%, que viene en línea con esa caída que hemos analizado en los precios del CRUD, y que también la hemos observado. Y aquí importante el día de ayer ver cómo la acción rompe y opera por debajo de la zona de congestión de 1,300 pesos. Esa es la primera señal de alerta para empezar a tomar stops de la recomendación de compra especulativa que hemos emitido hace un par de jornadas sobre estos mismos niveles. Pero más importante es ver qué va a ocurrir en estas jornadas, ya que este canal alcista de largo plazo también podría ser vulnerado si se llega a presentar una ruptura sobre la zona de los 1,250. Por esa razón, pues también no tomar posiciones largas por ahora. Recuerdo que el precio del CRUD está en un nivel bien importante, que es el nivel del CRUD, WTI, está en un nivel bien importante, que es el de 38 dólares el barril. Bien, continuando con el tema corporativo, hubo dos anuncios del tema de Avianca. El primero de ellos es del lado operacional. La compañía anunció que su capacidad había aumentado en cerca de un 9% en lo ocurrido del año 2016 frente al mismo periodo de 2015 y el número de pasajeros movilizados había incrementado al 9.1%. Como el número de pasajeros se incrementó menos que la capacidad, entonces el factor de ocupación se redujo en 0.4%. Sin embargo, aquí es importante ver una divergencia que se ha venido presentando en los últimos meses. Mercado doméstico ha sido más fuerte que el mercado internacional. Mercado doméstico, el crecimiento de pasajeros transportados ha sido de dos dígitos, mientras que la capacidad de una sola y con eso el factor de ocupación creció más de tres puntos. Mientras que en el mercado internacional se presenta una dinámica contraria, si bien es cierto, los pasajeros movilizados y que pagaron subieron el 8.7%, la capacidad aumentó más, por lo que el porcentaje de ocupación descendió. Entonces, esto tiene como una noticia agridulce, por un lado, una buena dinámica interna y por el otro lado, una dinámica externa débil. Y de manera paralela, Fitch Ratings decidió reducir la calificación internacional de Avianca de W-AB, básicamente por esos niveles de apalancamiento. La calificadora considera que hay un deterioro del perfil financiero al cierre del 2015 y que las dificultades del escenario macroeconómico podrían continuar afectando durante este año 2016. Considera que esas métricas de apalancamiento donde la relación deuda-ebit está en 7.4 veces cuando se está esperado un nivel de 5.5 veces, pues es algo negativo y esta es la razón por la cual decidieron reducir la calificación entonces del W- al B. Entonces hay todavía presiones sobre este año. Creen que el CAPEX o la inversión de la compañía debe reducirse más para, por lo menos de manera transitoria, tener ahorros de caja y digamos afrontar este escenario que es básicamente el escenario internacional el más complejo en este momento. Eso es interesante, pues siempre se ha mencionado que los países emergentes son los que están generando incertidumbre, pero la dinámica de Avianca en Colombia ha sido positiva con relación a otros temas corporativos de interés. El día de ayer Canacol realizó la publicación de resultados, ellos hicieron un cambio en los años fiscales el año pasado, por lo tanto solo hay un acumulado del último semestre. En GCC realizamos la tarea de hacer la acumulación pues para todo el año 2014 y frente a todo el año 2015 para poder hacer una comparación. Importante aquí la caída de los ingresos que tanto para todo el año como para el último trimestre fue casi el 60%, mientras que los gastos caen menos, cerca de un 22 o 23%, y debido a eso pues se observa una reducción importante en las utilidades operacionales. Acá Canacol entonces si bien es cierto está expuesto más al tema de gas a través de contratos de largo plazo también vio una afectación en el tema de ingresos y por otro lado al igual que Ecopetrol y otras compañías del sector realizaron unos ajustes en los valores activos, ajustes que son contables, no afectan el flujo de caja, pero que obviamente me termina generando caídas importantes en la utilidad de, por lo menos para todo el año cercana al 1000% y pues para el último trimestre se observa también unas caídas importantes del 600%. Entonces, la lectura que le estamos dando a estos resultados a pesar de lo que se ha mencionado de Canacol de que esté básicamente concentrado en temas de gas y con contratos de largo plazo tiene un sesgo negativo, hay que tenerlo en cuenta, tenemos actualmente una recomendación de compra especulativa y pues de acuerdo a estos resultados vamos a recomendar hacer pues un cierre de esta compra especulativa. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Bien, en lo que tiene que ver con el mercado mundial de divisas también estamos observando retrocesos importantes en las monedas emergentes y países productores de petróleo, también algunos países que tienen que ver con la producción de materias primas obviamente por este retroceso que ya lleva dos jornadas consecutivas les recuerdo que la tarde del 24 de marzo solo habíamos observado una leve recuperación en los precios del crudo por niveles de 40 dólares el barril pero que la semana anterior ya habíamos empezado a ver caídas después de que Libia había ratificado que no tenía intención de asistir a la reunión de países exportadores de crudo. En ese mismo orden de ideas pues el peso colombiano continuamos con esta visión alcista donde nos mantenemos a la expectativa del cierre del gap en la zona de los 3100 a 3120 importante destacar que la zona de soporte estructural es esta zona de 3000 cerca de los 3000 pesos la media móvil de 200 días también es un nivel Fibonacci bien importante sobre los 3040 entonces en nuestro concepto pensamos que el precio del peso colombiano frente al dólar aunque se han venido presentando fuertes monetizaciones las últimas jornadas si debería modificar o cambiar su tendencia después de que termine de efectuarse esta cantidad de operaciones que han generado presiones bajistas en el tipo de cambio en Colombia muy contrario a lo que viene ocurriendo con el resto de monedas en la región lo que tiene que ver con el precio mundial de petróleo aquí simplemente recordarles que la zona también o el canal alcista se rompió hace un par de jornadas nuestra visión se modificó de neutral a una visión neutral pero con sesgo bajista aquí estamos muy a la expectativa de la visita de este nivel clave de los 38 dólares el barril que también es la media móvil de los últimos 20 días y adicionalmente es un nivel Fibonacci bien importante aquí entonces en la parte alta el nivel que rompió que efectuó la ruptura del canal alcista que fue los 40 dólares el barril ahora se convierte en una resistencia que podría entonces generar que el precio del crudo oscilara en ese rango entre 40 dólares le recuerdo el nivel abajo 36 dólares el barril 34 dólares el barril en el mediano plazo adicionalmente pues simplemente en torno a esa reunión que podría llevarse el 17 de abril el ministro de hidrocarburos de Ecuador según la firma Reuters mencionó que tiene planeado viajar a Colombia y México para tratar de llegar con una sola visión a esta reunión que se llevara a cabo reitero el 17 de abril por relación a temas de mercado de renta fija se está observando una valorización del día durante el día de hoy entre unos dos tres puntos básicos en la mayoría de mercados de referencia sobre todo pues lo que ha sido Europa interesante el día de ayer algunas declaraciones del presidente de la reserva de San Francisco John Williams quien es caracterizado o por lo menos calificado como moderado en el que afirmó nuevamente o reiteró que la entidad se mantiene en su plan de retiros graduales del estímulo monetario y esto pues tiene que ver ya con los últimos datos económicos de Estados Unidos que han mostrado algo de recuperación y por lo tanto también pues ha tratado de reducir la importancia de la volatilidad de los mercados financieros con relación a lo que estos representan para la actividad económica esto es un tema interesante desde el punto de vista de un miembro del comité de la Reserva Federal que generalmente o cuya posición ha sido históricamente asociada a la misma que tiene la presidenta de la entidad Janet Yellen entonces importante acá ver que lo que sucedió en el mes de marzo lo han tratado de explicar como un freno temporal a esos incrementos pero que el plan en general se mantiene buenos días a todos en el tema renta fija vemos como los test del 2024 siguiendo la misma estela del precio del petróleo como bien lo decía Agustín no vemos valorización ya aquí por debajo del 8 figura creemos que vamos a entrar en un nivel importante del 810 813 esa ruptura de ese nivel nos llevaría rápidamente al zona objetivo del 836 creemos que todo esto va a ir de la mano de la ruptura de la posible ruptura del precio del petróleo de 38 dólares como bien lo decía Agustín anteriormente por eso no recomendamos posiciones largas ya en esta zona cualquier posición larga que tuviéramos ya recomendamos liquidarla y recomendamos la zona entre el 8 y el 795 como zona ideal de posiciones cortas estoy viendo que ya la media móvil 200 se encuentra el 791 que es un nivel sumamente importante para el corto plazo entonces no recomendamos posiciones largas recomendamos tener cautela aquí en esta zona de mercado y esperar que el movimiento del petróleo siga para poder tener una desvalorización del precio de los test y ir a buscar la zona del 836 de resto un deseo darles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario de los test de los test Gracias.